En este día de tu santo, te vengo a cantar Quiero verte bien contento, no te quiero ver tristear A ti, mi padre adorado, te dedico mi cantar Quiero que brindes conmigo en esta fecha especial Yo quiero brindar contigo en esta fecha especial No me hacía falta un motivo para venirte a cantar No encontraba las palabras para poderme expresar No encontraba las palabras para poderte cantar ¡Qué linda que está la tarde! La luna empieza a brillar A ti, mi padre adorado, te dedico mi cantar A ti, mi padre adorado, te venimos a cantar En este día de tu santo, te venimos a cantar Queremos verte contento, no te quiero ver tristear Queremos verte contento, no te quiero ver tristear 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 Gracias.